Que bonito es conocer a Cristo Que bonito es sentirlo en el alma Es un gozo que viene del cielo Una cosa que no sé explicarla Que alegría yo siento en mi alma Nadie de este mundo Logrará quitarla No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Más los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos hijos Que bonito es conocer a Cristo Que bonito es sentirlo en el alma La venida de Cristo en este mundo Y es tan cerca más si yo no sé cuándo Una cosa si puedo decirle Y ya estoy lista, ya estoy esperando Hay de aquellos que a Cristo no lo acepten El final de este mundo No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Más los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos hijos No soy pobre como no sé qué No soy yo no No soy yo no No soy yo Entonces soy yo Gracias por ver el video.